M aquí una vez más buscando y truqueando la costumbre soy sonalito esta periodista y viajera ando por todo el Perú buscando a la gente y cuando la encuentro pues la disfruto y aprendo esta vez hablando de comida eso que tanto nos gusta así que ahora vamos a comenzar esta historia porque esta es costumbre es el verdadero espíritu de los peoranos ¡Gracias! He hecho una serie de visitas he ido recopilando algunos saberes algunos sabores algunas mezclas algunas gentes también y algunos espacios por ejemplo el mercado es un lugar muy especial se puede encontrar miles de cosas interesantes una de las recomendaciones importantes aquí en Nauta que si uno se queda o se va a las comunidades previamente un día tiene que darse el tiempo de venir al mercado central se pasea hay un montón de cosas de ingredientes interesantes que se puede reconocer y aprender y bueno también se puede saborear un delicioso pan Esto tiene agüita tratada, tiene maracuyá, tiene el zumo de limón, tiene la guayaba brasileña, tiene papaya, manzana, azúcar y un poquito de leche de gusto del cliente y va acompañado con lo que es el pan con pollo, la hamburguesa, va con lo que es el pan nosotros le llamamos el limón de tortilladita, acá le llaman pan surtido, acá jamón, el queso cualquiera está al sol y la hamburguesa está a dos soles, es lo más barato, bien barato acá en Nauta todo eso lo preparas temprano, claro, todo es al momento, acá se prepara todo al momento a ver, pruébale a ver, sí, 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 claro ay, qué rico, está rico, y acá se toma helado, el jugo es helado acá, de acuerdo al clima Dios, ¿cómo se está acostumbrado? bueno, es más que Cañete yo soy de Cañete, pero acá en Nauta yo tengo 14 años, de profesión, soy profesora, de nivel secundario mi esposo es catedrata, nosotros hemos venido por la universidad, por la Universidad Nacional de la Monseñor Peruana mi esposo es el ingeniero Pérez, Luis Pérez, igual que mi y aquí estamos en Nauta, perdón, me he quedado en Nauta porque en Nauta es muy tranquilo definitivamente se puede aprender muchísimo, de la tradición por ejemplo, cómo se va a ir dando una receta, cómo se transforma y otra posibilidad es que te encuentres con amigos como José Luis y Deysis y te inviten un desayuno bien regional Deysis se ha preparado desde temprano para crear estas delicias, de hecho que no hay nada comparable cuando te sientes acogida y apapachada por personas tan amables como esta familia La invitación que yo les he hecho es un caldo de gallina regional sacado de la huerta y pescadito asado envuelto en hoja, ya que se hace el carbón Antiguamente mis papás, mis abuelitos, ellos lo llamaban envuelto en hoja, tunche Ya le voy a decir por qué, porque acá en la selva nosotros se imaginará cómo es un tunche La mazamorra de maíz, maíz fresquito, polvosara, es de la región de acá de Loreto Se lo pelan al maíz fresquito y luego se lo cortan, ¿no? Se le sacan los granos, cortándole con cuchillo Se lo muele, una vez que ya está molido, ya le echas un poco de agua y haces una mazamorra con su canelita, si quieres se lo echa clavo de olor Eso es todo, y a tomar se ha dicho También si uno se atreve o se aventura a transformar algo y queda ahí algo de la raíz resulta también un gran aprendizaje Así que aquí estamos para seguir conociendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este plato aparece normalmente por los matarifes Los matarifes son aquellas personas que matan las reces Entonces, en esos tiempos ellos criaron esto de acá por decir, ¿qué lo hacían con tripa? Le metían ciertas cositas, riñones, pero poquito a poquito ya se fue haciendo solamente con 3, 4 cositas No más no que la criadía, pero a partir de ese tiempo es donde aparece la tripulina El chepenano es heredero de la receta de su madre Quien llegó a este camal del Callao y aprendió los secretos culinarios para preparar un potaje tan típico Solamente se hacen camales ¿Por qué? Porque para ver sobre la médula Esta es la médula En el mercado es bien difícil encontrarlo porque esto tiene solamente un día de vida Después ya se deshace, como es una grasita Entonces esta es la base para hacer la tripulina ¿Qué es el guachalomo? El guachalomo es una parte de la res Como así, como si fuera el lomo fino Ajá Que es primordial para hacer la tripulina Es un plato afrodisiaco Donde ya si quieres tener beisos, tripulina Si quieres ya no usar este Viagra, tripulina Decía de él, para eso es buena la tripulina Un gran comercial para la tripulina Y su cerveza negra ¿Así? Claro, para sentar Lo que appeared para hacer es que el guachalomo No se hagan de hacer que el guachalomo Para el guachalomo es muy overboard No se hagan de hacer, pescar un guachalomo En el vicio de la tierra, voy a hacer para el acercat En el medio de octubre para el señor del emulador, también nosotros de acá le preparamos la tripulina y le llevamos para allá, para toda la cuadrilla, la segunda cuadrilla creo que es, segunda cuadrilla y llevamos pues más o menos para, creo que son 120 personas y acá les cocinamos las criadillas, las tripulinas que ellos comen, allá en el Jirón Chancay creo que es y acá les llevamos preparados Ah mira, debe ser un clásico entonces Sí, todos los años, todos los años, eso sí, ni hablar, por eso creo que el señor de los milagros se enfoca por aquí Exacto La cocina en nuestro país pues puede ser vista de diferentes ángulos Uno de los puntos importantes es la comunicación y la herencia a través de las sazones, de los ingredientes, de todo lo que pueda significar esta comida Una de las cosas interesantes es esta transmisión y el cómo se va avanzando Así que les voy a presentar a Benita, a la gran Benita de Characato, de Arequipa, ella es una gran cocinera y a su hijo Roger que está siguiendo su camino ahora ya como una herencia, como un legado Ya usted sabe que tanto, tanto ha adelantado la ciencia y ya pues estamos un poco modernos, ¿no? Sobre todo mis hijos que ya están actualizándose porque yo sigo siempre con la tradición de moler el ají en el batán, de cocinar con leña pero ya también estoy cambiándose, estoy cediendo a lo que la juventra está haciendo Pero Roger, no se trata de cambiar abruptamente todo, la agencia se mantiene, ¿no es cierto? Sí, en realidad no estamos cambiando nada, ¿no? Es más, o sea, nosotros, o nosotros somos modernos pero con una vanguardia responsable, esa vanguardia responsable pasa por rescatar, ¿no? y mantener esos 500 años de historia mestiza, por ejemplo, arequipeña, gastronómica Así que, no, lo que hacemos es exacerbar un poco más ello, ¿no? O sea, con situaciones contemporáneas, por ejemplo, ahora más se hace investigación se hace muchísima investigación, me pongo a rescatar esos 700 platos y la carta ya de esta nueva picantería ya empieza a cambiar durante los meses, ¿no? Y claro que Roger tiene razón Entonces pienso en la entrada de Capo cuando los arequipeños traen leños de la altura para quemarlo en la plaza de Arequipa como señal de fiesta y es cuando Roger me habla de la comida y me cuenta que para darle aroma y toque festivo le adorna con unas ramitas de ese capo y le pone fuego para que ahume o quizás desahume la nariz y el espacio Nosotros hemos traído porque esto también es otro sentido es el olfato que empieza a capturar, imaginar y se recuerda Entonces la comida es un cúmulo de todas esas cosas Exacto Y en la feria gastronómica más importante de Latinoamérica, Mistura Doña Benita Quicaño ha sido reconocida Incluso el año 2007, en el décimo aniversario de esta feria recibió un diploma de reconocimiento como uno de los 10 gestores de Mistura Por su talento, por su respeto a la tradición y por esa vigencia en hacer de la cocina arequipeña una de las más emblemáticas del Perú El problema es que falta rescatar esos 650 platos y lo óptimo es que nosotros nos pongamos a rescatarlos y seamos una picantería que entre comillas juegue con el sistema que sintonice con el sistema contemporáneo para que no pierda, para que no declive en el tiempo y en ese sentido, para eso nosotros tenemos que tener una picantería casi como un centro cultural O sea, muy vivo y muy dinámico en todo el día a nivel social también y que se observe esos temas de inspiración y conspiración ideológica política que es lo que está ocurriendo en Victoria Claro, y es interesante eso, señora Benita porque además usted pues tiene toda esa escuela picantera y tiene todos los detalles también que se mantienen ahí en la Benita, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, y tiene que mantenerse siempre Claro, tenemos las bancas largas, las mesas, el batán La molina, la chomba, la tinaja y hacer un chicha, pues justo ya estaba haciendo chicha Claro, esa es la diferencia No puedo dejarlo lo que yo he aprendido, en lo que me he criado La verdad es difícil Hemos traído dos platos tradicionales, que es el rocoto relleno que es muy contundente, conocido, y el chupe camarones que es potente pero nosotros hemos traído algo que estamos generando en Victoria porque Victoria es la nueva Benita, en realidad y nosotros ahí hacemos pasar experiencias completas por ejemplo, hay una experiencia de ocho platos que se llama Comete Arequipa en ocho bocados es una experiencia de 40 minutos con mucha cultura y nosotros para Mistura hemos traído una síntesis de eso como no podemos traer ocho bocados, hemos traído cuatro Arequipa en cuatro bocados se llama en realidad es un americano o son los picantitos que servían las chicherías juntos pero nosotros tenemos que reactivarlos con un nuevo nombre para que pueda tener nuevos adectos entonces esto se llama Arequipa en cuatro bocados cuando se arma la feria gastronómica Mistura tenemos la oportunidad de cruzar al otro lado y seguir saboreando y esta vez continuamos conociendo Arequipa pero en su versión fresca y dulce que llega con el queso helado bueno y Arequipa también tiene su dulce así es a ver cuéntame nuestro queso arequipeño, queso helado arequipeño el nombre toma de queso helado por la técnica que hacemos el helado con el parecido al queso arequipeño entonces por eso toma el nombre de queso helado pero es un helado muy fresco con leche fresca con insumos naturales, con coco que se hace hervir en la leche y he creado otro queso helado que es queso helado de café piteado inspirado en el hombre del campo que se amanecía regando y las esposas y las mamás los esperaban con su café bien caliente piteado para el frío pero ahora los tiempos cambian entonces ahora ya los agricultores ya cuentan con un reservorio donde reservan el agua y pueden regar de día y ya no trasnochar ni pasar mal la noche entonces yo creía el queso helado de café piteado para que en vez de que el caliente del café en el día con nuestro sol hermoso de Arequipa disfruten de un queso helado de café piteado fresco y el término piteado, cuéntanos es de la piteadora es como una cafetera pero es piteadora que te pitea y te avisa que ya está el café caliente y por eso es el término café piteado y encima su licor de anís un anisado que le da un aroma exquisito para nuestro café mira acá hemos hecho, estamos perfumando con el anisado y vas a ver el aroma una cucharita, una cucharita que rico que fuerte es el anisado que rico ahora está serviendo chévere y tú me vas a dar el visto bueno para mejorarlo o como lo ves como lo vas a encontrar el sabor ay que rico ay que te voy a decir que está delicioso mmm eso una de las cosas importantes es que por ejemplo las festividades de una u otra manera marcan tipos de bebidas y de comidas que se suelen consumir ahí ya sea por el espacio ya sea por el clima ya sea por el momento una de las bebidas que siempre está presente en muchas de esas celebraciones es el ponche por ejemplo el ponche se toma en las vísperas para calentarse un poco en las noches las mujeres venden ponche porque hace bastante frío en aquel lugar pero aquí en Mistura vamos a conocer a Leo y nos va a contar que ponche se ha inventado a partir de esa receta original listo y ese Leo de que es? que está linda en esta ocasión tenemos el ponche de base de frutos secos que es pecanas, almendras, linaza y quinoa rica en antioxidantes rica en vitaminas rica en fibras claro y como comienzan ustedes con esto de los ponches mira nosotros empezamos hace 23 años wow mira únicamente con el ponche clásico a base de quinoa arroz leche esto empieza en Wanu por luego nosotros lo llevamos a Huancayo hace 23 años donde ya le damos el valor agregado que es la maca la soya y luego hace 5 años atrás vinimos a mistura y se nos prende el foco de ya crear ponches esto fríos porque típicamente la gente sabe que el ponche es caliente en esta ocasión como usted si pues está degustando ya tenemos ponche frío ponche helado para este clima para este tiempo el ponche también es un preparado digamos clásico de las fiestas mira como le comentaba el ponche clásico es a base de arroz leche y el huevo batido esto se consume normalmente en fiestas en reuniones familiares en fiestas costumbristas entonces es eso entonces de ahí nosotros cogemos la idea y lo llevamos a otro lugar esta es la combinación ya de frutas en esta ocasión estamos haciendo una mezcla o fusión se puede decir de agua y manto con guanábana mira es una mezcla ya heladita claro me decías que el año pasado solo trajeron de agua y manto año pasado teníamos así separado de guaymanto separado de guanábana el que salió más allá de guanábana pero ahora el sabor es más consistente porque estamos usando dos frutos en una y además frutos diferentes frutos diferentes pero rica en antioxidantes regenera las células tú sabes el agua y manto es saludable nutritivo y curativo claro y además digamos pues tienen toques distintos el agua y manto que lo siento es el acidito y el otro ya que es más dulce algo suave y ahora con la crema que viene a ser a base clara de huevo hacen una combinación perfecta el agridulce con la crema que es dulce queda ok también tenemos el ponche de malta para parecer caminar de todo el día para ese trají tenemos lo que tu cuerpo necesita es ponche de malta ponche de leo claro esto es que te levanta por el ponche que te pone fuerte sopa de novio venga caballero venga degustar un sopa de novios un sudado del norte de la provincia de Suyana ahí está brindaremos por Suyana por Suyana la perla de Chira cuéntame un poco de ti de cómo es la cocina y cómo así estás aquí en Mistura primer año que estamos en Mistura gracias a Dios hemos tenido mucha afectación que era el primer paso que hemos dado vengo del distrito de Miguel Checa Sojo provincia de Suyana departamento de Piura quien les habla Víctor Manuel Morales Flores propietario de restaurante de Inchería La Choza de Sojo en esta ocasión estamos ofreciendo dos platos estamos en sección sopas y caldos con el sudado norteño con chicha norteña la que usted que está que disfruta viene de una receta herencia de mi madre que también tiene su picantería que se llama Zona somos cocineros netos por tradición y a mí lo que me ha llamado la atención en realidad vengo a verte por la sopa de novios ese nombre así es muy llamativo muy singular la sopa de novios es un plato típico de Piura que está un poco escondido más es el cabrito 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 no la sopa de novios es una comida sencilla pero muy rica porque la historia cuenta mis acentro me lo dijeron es después de la boda del matrimonio el novio pues se le queda un misio nada a la novia que le sobró las pasas de su torta las aceitunas de su comida y las mollejas de sus aves de corral que ha matado para poder complacer a sus invitados entonces ella dice no tengo nada que hacer no hay plata el primer día de casadita voy a deleitarlo con algo preparó su sopita y le pudo la sopa de novio se acompaña acá en esta ocasión estamos dando acá en mistura para poder también un poquito hacer más acogedor del plato lo estamos dando con una porción de arroz y una porción de pollo siempre se adorna con sus lechugas sus hierbas verdes y su huevo y entonces la sopa en si que tiene comenzamos a hacer un aderezo de cebolla picada en cuadritos con ajo con vino y un poquito un toque de sal y su aceite una vez sofrito echamos todo el consumé de las mollejas de las patitas de los cuellitos de los animales de corral para poder elevarlo una vez ya botó el hervor echamos el pan tieso bien y es lo que le da la espesor y le agregamos fideos echamos pasas para que leen un poquito de dulzura a la comida porque la comida norteña se hace así o sea con el arte va en nosotros también la alegría mientras nosotros estamos cocinando estamos con nuestra música la mayoría de gente acá no hay música todavía estamos y ahí esperamos el hervor condimentamos y nada más ya está no le digo de secretos tan solamente es el momento de ingresar el producto a la olla verle la cocción y es ahí muy aceptada muy aceptada vienen los turistas le encanta porque lo comparan con una comida de ellos lo relacionan en Lima lo relacionan a la sopa seca hola que tal bienvenidos a Facucho somos una sanguchería guanuqueña que ha llevado la tradicional cocina guanuqueña llevada al sándwich hoy estamos en esta feria gastronómica que es Mistura trayendo dos tradicionales sándwiches guanuqueños uno que es el pollo canga que es un pollo en trozo al carbón con una cebolla caramelizada y un queso serrano o queso guanuqueño muy bueno y también hoy hemos traído lo que es la lengua de la parrilla ay eso me parece increíble lengua pachamanquera es excelente es una lengua de res hervida por más de ocho horas con diferentes hierbas guanuqueñas entre ellas está el chincho con la cual se hace la pachamanga se prepara la pachamanga está elaborado también con un chimichurre de chincho y una mayonesa pachamanquera espectacular que te deja con la boca abierta es excelente el pollo canga y esta es la lengua de la parrilla perfecto muchas gracias bueno bien ustedes han escuchado es el pollo canga que es típico de allá de la zona de huánuco y este también que es una lengua de pachamanca en pachamanca esa salsa de pachamanca también es típica de huánuco así que a través de estos platos vamos a recordar lo que es la cocina huanuqueña tan emblemática a ver y este es el sándwich como si como un sándwich que tal que tal sonalí como estas bienvenida a la sectaria nuevamente en mistura y esta vez con un trago que es muy representativo de huánuco el chincho mojito este trago es único porque es por primera vez macerado el chincho como hoja que siempre se usó solo para la pachamanca y lo hemos preparado un trago delicioso inspirado en un mojito cubano al cual agregamos un poco de maracuyá para darle más identidad todavía te invito a probarlo a ver que te parece perfecto y tu que tienes ahí y la de acá es un trago inspirado en selva ya que huánuco también es selva es ceja de selva cierto sierra y selva este trago es inspirado en siete raíces el macerado siete raíces de la selva pero le agregamos una más que son cortezas una de canela y se convierte en ocho raíces y le acompañamos con una leche de coco también hecha por nosotros es un frozen y está también delicioso perfecto pero salud 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 bueno y además estamos pues ante una propuesta interesante son la propuesta que tenemos digamos como insumo de combinación y todo eso que no es necesariamente el pisco no en huánuco pasa algo muy interesante a diferencia de muchas ciudades tú que viajas mucho son allí en huánuco el pisco siempre está luchando mucho con la shakta que shakta por denominación de origen que ya el gobierno nos apoyó mucho se le llama la guariente de caña en huánuco cosa bien rara que no pasa en muchos lugares del Perú entero en el cual se llama cañazo o yonque en huánuco es más tomado esto y vuelto a tomar por los jóvenes hemos tratado de revalorar eso y las haciendas que muchas haciendas estaban cerradas se están empezando a abrir nuevamente huánuco tiene una gran historia sobre la producción del aguardiente de caña bueno y además es un insumo que permite sobre todo hacer este tipo de propuestas claro que sí no es un alcohol intenso como piensa la gente le gana por dos grados nada más al pisco y tiene un aroma un buquete bien agradable también el bar somos el primer bar endémico creo yo de Perú al ser endémico porque usamos los productos netamente de la región huánuco tanto selva como sierra y jugando con la fusión que puedes ver el bar entero creo que nunca antes se ha usado los bordados los negritos jugamos con la gente se ponen las máscaras los sombreros para tomarse fotos la carta misma tiene mucha identidad ya que usa por primera vez nombres o jergas huánuqueñas que ha agradado mucho a la gente es por eso que en tan poco tiempo cuatro años hemos logrado muchas cosas para huánuco gracias 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 Un nuevo día en la ciudad de Nauta. Hoy camino con doña Norma Villacorta, pues ella va a preparar un sudado de doncella. Estamos de visita en el mercado central buscando el pescado. Y en este recorrido por el mercado, observamos la diversidad de especies que trae el río. Por ejemplo, el maparate, la yulilla, el bugurqui, el tucunaré y más. Ya doña Norma está lista con sus ingredientes para empezar a preparar el sudado de doncella, como les estaba diciendo. El ají dulce se lo echa para que le dé el gusto, el color. Esta hoja es la que dicen el sacha culantro y esta hoja menudita es el culantro. Acá primeramente la doncella le echa en trozos para luego sazonarle y hacer el sudado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejamos listo el sudado, solo para servir. Me voy a conversar con Carlos y conocer un poco sobre la propuesta que tiene en el recreo que dirige. Yo tengo formación académica, ingeniero agrónomo apasionado por las actividades económicas productivas, por la producción de cerdo, de aves, de patos. Ahora estoy en el rubro acuícola, que como puedes ver la Amazonía, lo que más dispone la Amazonía son de sus grandes espejos de agua, un potencial inmenso para desarrollar estas actividades. Entonces yo siempre he estado pensando en que mientras nosotros sigamos produciendo materia prima, no demos valor agregado, no transformamos, siempre vamos a estar limitados en crecimiento económico. Entonces acá la idea es la filosofía de la conservación productiva. Producimos, pero conservamos, vivimos en armonía, de manera amigable con el medio ambiente. Pero sí se puede producir los árboles maderables, los frutales nativos tropicales, las plantas medicinales, los cultivos oleaginosos. Hay una serie de recursos genéticos. Nosotros los amazónicos a veces antes comíamos nuestros propios tubérculos, la huitina, el mandy, la pituca, las papas moradas, una infinidad de tubérculos, pero ahora solamente papa, 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 y la papa pues es de la sierra. Exacto. Entonces acá tenemos unos recursos que no lo valoramos y que contribuye también como especies, como insumos para tener una gastronomía auténtica, regional, ¿no? Que te haga sentir, que te haga desarrollar más ese sentido de apuesta, de pertenencia, de querencia por tu pueblo. De hecho, en el restaurante Carlos la carta es variada. Incluso es posible encontrar platos a base de lagarto, especie que también cría y maneja en estos espejos de agua. Así que para almorzar nos he propuesto, además del ceviche, chicharrón de lagarto y sudado de lagarto. Estos tres potajes a base de lagarto se unen al sudado de doncella que ha preparado doña Norma y que la verdad está muy delicioso. Y de vuelta a Lima voy en busca de otro gusto, sazón Erex. Debo encontrarme con Irma para que me cuente de algo clásico en nuestra capital, los anticuchos. Yo digo que siempre es un buen momento para comer un anticucho, pero dicen que es mejor por la tardecita, la noche o la madrugada. Lo que venía pensando en realidad es que a nosotros en el Perú nos encantan los interiores, nos encanta el corazón, nos encantan las tripas, nos encanta todo. Todo lo que es vísceras, nos encanta, verdad que sí. Porque mira, son las 12, 2 de la mañana y la clientela sigue viniendo a saborear los ricos anticuchos. Y piden en esa hora el rachi, la pancita, la mollejita, el choncholí. Yo comencé una carretita, te cuento, hace 27 años. A un costado de las huacas de Mateo Salado. Ahí empezamos a trabajar, sí, como ambulante. Creo que eso ha sido el centro, ¿no? Del anticucho. Muchas personas se dieron de ahí, ¿no? Claro, ya de ahí poco a poco se ha ido agrandando. Bueno, cuando en la época de Andrade salimos, decidí poner este local. Este local, ¿no? Formalmente. Luego hemos crecido y tenemos ya cuatro locales. La verdad que sí, que sigue la venta igual. Mantenemos nuestra clientela hace muchos años. Y gracias a Dios que estamos creciendo y manteniendo la calidad. Que eso es lo más importante, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pues le debes tener clientela de la gente que fue a comer alguna vez por ahí también, ¿no? Claro que sí. Sí, mira, te cuento que ahí vienen del extranjero con sus maletas ya decididos a venir de frente a comer sus anticuchos en la madrugada. Ah, mira. Sí, son alisí. Con la llegada de los españoles, las vísceras y las partes menos nobles del vacuno, en Lima quedaron relegadas a ser parte de la dieta de los negros esclavos. Es allí cuando el corazón de la res cortado en trozos se convierte en ingrediente central del anticucho, el mismo que antiguamente fue de carne de llama y luego de res. Dicen que el nombre anticucho tendría raíz quechua. Hay quienes traducen anti-delante, cuchu-cortar y otros anti-ande y uchu-ají. Es especial, así es ya potente. Sí, así el especial viene el rachi, molleja, panza, choncholí, pancita, los dos palitos de anticucho y la papa que no puede faltar. Exacto. Y su rico pedacito de choclo también, sí, que es tradicional. Y obviamente el rachi. Salen con su tremenda barriga y ya no puedo más porque esto complementa la noche. Claro. ¿Verdad que sí? Los picarones. No puede faltar en una anticuchería los ricos picarones. Bueno, y además tienes todo el toque de eso que has aprendido durante toda tu vida y que está aquí, digamos, una cosa formal, como te puedes decir, ¿no? Así es, así es. Y es bonito que, bueno, los peruanos aprendamos a preparar nuestros ricos platos típicos porque esto es realmente 100% peruano, ¿no es cierto? Además, siempre nos juntan. Lo interesante, ¿sabes qué? Y eso es una, de alguna manera un resumen de esto, ¿no? Es que tanto el anticucho como el picarón son platos para compartir, como todos nuestros platos en realidad. Pero ahí es, oye, yo te doy un palito, tú el otro, y me das, sí, me das un poquito de bícena, luego te pones un plato, dos platos de picarones y la familia se reparten entre ellos, ¿no? Porque tú sabes que lo tradicional acá comer el rico picarón es con la mano. Exacto. Todo el mundo lo come con la mano, ¿no? Exacto. Así es. Y yo creo que voy a comenzar con uno. Ay, sí, sí. Ay, no, trae, le falta la miel, ¿no? Échame la miel, yo te doy, yo le voy a ayudar a Rosaurita, que ella es experta con los ricos picarones. Ah, sírvete. Sirvámonos en todo caso. Así es. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. Ay, bueno, lo bueno de Mistura es cuando uno viene, comienza a encontrar a los amigos, pues, uno ha visto hace mucho tiempo, ¿no? Claro que sí, nosotros siempre recordamos de tus personas, de las visitas que nos hiciste en la bodega, y como te dije, nos da un gusto que te encuentres muy bien de saludar. Ay, gracias. Cuéntame, ¿cómo han ido avanzando? ¿Cómo ha ido avanzando este pisco, camarada? Bueno, hemos ido trabajando arduamente, tú sabes que es un trabajo bien especial, hay que tener mucho cuidado, mucha pasión en este tema del pisco, a nosotros nos encanta esto, y hemos ido año tras año mejorando nuestro trabajo en la bodega, en la viña, y eso nos ha permitido que este año ganemos el cuarto mejor puntaje a nivel nacional en pisco quebranta, y estar invitados aquí en el salón del pisco por la cola pisco. Bueno, y además, bueno, yo me acuerdo en esa época que nos conocimos, recién estabas comenzando con el pisco todavía, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué apuntas ya? ¿Qué es lo que estás trabajando? ¿Qué, aparte de este pisco quebranta, qué cosas más tienes? Mira, hemos estado consolidando la empresa, siendo cada vez más conocida como un producto de calidad, ¿no? Nosotros, como tú bien conoces, la empresa es chica, somos microempresarios, producimos poco pisco, pero un pisco de excelente calidad, ¿no? Y llevamos en nombre nuestra provincia, Camaná, con mucho orgullo a todo lado, difundiendo nuestro producto, que es de excelente calidad. Y ahora, por la Feria Mixtura, hemos traído un néctar, un sabor especial, un sabor especial a papaya arequipeña, típico de nuestra región, Arequipa. Música 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 Y con nuestros productos emblemas, también podemos marcar la diferencia. Con el pisco, por ejemplo. Vamos a conocer ahora la propuesta del cremopisco. Música Siempre hemos apostado por innovar, siempre hemos apostado por hacer cosas nuevas, ¿no? Y en esta ocasión venimos presentando los cremopiscos. Son cremopiscos de pura fruta de la región, de la zona y más que nada al pisco, que es un producto bandera, también de la región, porque estamos trabajando con un mosto verde de huevina. Música En este momento ya está preparado, ya está combinado con el pisco mosto verde de huevina y vamos a hacer el servido correspondiente para evitar el pezón. Ay, gracias. Es un cremopisco, ¿no? Es un cremopisco, trabajado con pisco mosto verde de uva y huevina. Música Música Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en esta ocasión hemos venido con la guanábana, ¿no? Que también es de luna guaná, la maracuyá, la borgoña, piña y fresa, ¿no? Que también hay en la zona de Cañete, ¿no? ¿Cierto? Son los sabores que hemos traído. Música Música Pero una de las cosas que me decías es que ustedes viven ligados al río. Y ahí tienen toda una propuesta también de turismo vivencial. Claro, nosotros también hacemos todo lo que es turismo vivencial, cuidamos la cuenca del río Cañete, nos dedicamos al tema camarón, como ve usted ahí. ¿No? En la escenografía que hemos traído, velamos por el recurso, respetamos la veda, ¿no? Contamos con control y vigilancia, hacemos monitoreos en la cuenca del río Cañete, todos los años hacemos repoblamientos del camarón también para poder tener la sostenibilidad del recurso y que no falte, porque usted sabe que el Unabona es un mercado y de muy buena gastronomía, que la gente que va y visita, todo el mundo quiere comer sus camarones. Música Y precisamente buscando interiores, no exactamente en Lunahuaná, pero sí en San Vicente y en San Luis de Cañete, encontramos un plato de vísceras llamado la tuca. Este plato es uno de los platos más antiguos que ha existido desde que llegaron los afrodescendientes acá al Perú, ¿no? Exclusivamente acá a la parte de lo que es Santa Bárbara, ¿no? Ellos vinieron a trabajar como esclavos. Entonces, como tales, las mujeres cocinaban para los latifundistas. Ellos hacían matar sus ganados y los ganados, ellos comían toda la carnecita. Y todo lo que son las vísceras, que nosotros le decimos las menudencias, todo eso lo usaban ya los esclavos, ¿no? Ellos lo comían. ¿Y se sabe por qué le dicen tuca? Siempre he querido saber eso. Me he pasado bastante tiempo averiguándome y yo creo que dice que es porque era una, era este, como te digo, como el, la juntada de los, de los, por los licores. Ya. ¿No? Le ponían, dice, bueno, le ponemos la cachina, la, la, la abocada, la blanca y la, la cachina, la tinta. Ajá. ¿No? Y dice que era porque era, pues, un plato caro para ellos, era su, su plato más fino que había para ellos. Así es, cuando juntamos historias, cuando los gustos, sazones y herencias desperdigados se unen en un relato que explota, no solo de sabor, sino de profundo cariño. Nos vemos la próxima semana. Es bueno que cada uno encuentre su propio sello culinario. Y yo los espero la próxima semana con un nuevo relato que en costumbre es el verdadero espíritu de los peruanos. Porque tú ya sabes, el tiempo se ha llegado. ¡Gracias!